En Estados Unidos, muchas personas han tenido que ser extraídas de su vivienda debido a las torrenciales lluvias. Las inundaciones retrocedieron en las ciudades y pueblos de Vermont, en Estados Unidos, azotados por una tormenta que provocó el equivalente a dos meses de lluvia en dos días, lo que permitió a las autoridades concentrarse en recuperarse de un desastre que atrapó a los residentes en sus hogares, cerró las carreteras y obstruyó las calles y los negocios con lodo y escombros. Las inundaciones ya han causado daños cuantificados en varios millones de dólares en todo el estado. Sin embargo, no ha habido informes de lesiones o muertes relacionadas con las inundaciones en Vermont, donde los equipos de rescate de aguas rápidas, ayudados por tripulaciones de helicópteros de la Guardia Nacional, realizaron más de 100 rescates. Imágenes difundidas en redes sociales evidenciaban los estragos causados. Ante esta situación, el presidente Joe Biden declaró una emergencia en el lugar y autorizó la asistencia federal de socorro en casos de desastre. Los expertos dicen que estas inundaciones se producen cuando las tormentas se forman en una atmósfera cálida, por lo que el aumento de temperatura del planeta lo empeorará. Ante un panorama desolador, autoridades pronosticaron más lluvias para el jueves y viernes en Vermont.